¿Qué pasa putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso vamos a hablar de las cositas que han pasado con el New DLC, ¿no? Con este DLC, que bueno, que ha salido la beta, han salido las cosas, hay cosas que, bueno, pues al final han salido de una manera y otras que han salido de otra y eso es lo que vamos a analizar un poquito aquí de lo que se ha ido descubriendo a medida que ha ido pasando esas horas en la PTB ya sabéis que al principio tenemos una idea, una vez que ya llevamos 10 horas, 12 horas, 24 horas, pues ya se empieza a modificar esa idea inicial, ¿vale? En una primera instancia viene siendo la impresión, la impresión que te da, ¿no? Lo visual, todo lo que te aporta y tal pero luego ya a nivel jugabilístico, a nivel de efectividad, a nivel de desarrollo, a nivel de mecánicas, a todos los niveles ya pues tienes que ir valorando lo que hay, ¿no? Recordemos que la última PTB fue la de Wesker y la verdad que salimos un poquito triostes, ¿no? Con lo que era el killer, la idea era muy buena pero era complicado porque te chocabas con todo y tal, bueno A día de hoy el caballero no es que sea una excepción, no es un killer muy bueno De hecho, si nos vamos a... Dejadme un momentito, vamos a visitar a Cienfuegos que ya sabéis que él es el... el number one, ¿no? ¿Qué cojones es ese? Ah, coño, que lo he escrito mal Que es el number one, el maineador del caballero A ver, básicamente porque es algo que le llama la atención a él, ¿no? El caballero Y lo pongo no por intentar quedar ni bien ni mal sino porque realmente es un killer que, joder, como cuando salga Jason Borges vais a pensar en mí, pues yo pensando en el caballero pienso en Cienfuegos, ¿sabes? Entonces dice, características, tiene ese control de mapa más Chase Corta Bueno, la Chase Corta será según el poder del killer, digo yo, ¿no? Porque Chase Corta puede ser corta porque tienes poco conocimiento del juego porque estás en una esquina del mapa en la que no ha salido nada o por lo que sea, ¿no? Pero esto está mal expresado Tierra, Chase Corta más 4,6 Bueno, pues sí, pues muy bien No, no es así, pero vale El caballero no cumple ninguna Así que ahí tenemos otro personaje para el montón Opinión de la PTV Esto sí, esto sí es correcto El caballero no cumple ninguna Bueno, el caballero tiene unas mecánicas que al final sí que es cierto que son más fuertes que la media de los killers que tenemos por lo que se considera como una especie de tier B bajo a lo mejor Se puede dar mucho por el culo con él pero necesita unos ajustes O sea, necesita un bufo sí o sí El caballero si quiere estar en un tier A que es lo mínimo que se necesita en este juego con un asesino bajo mi punto de vista, ¿vale? O sea, tier A mínimo Tier A plus sería lo máximo Y a partir de ahí no debería existir nada Por eso unos hay que nerfearlos y otros hay que bufarlos, ¿vale? Y en este caso el caballero habría que bufarlo ¿Qué hemos estado viendo un poquito al final sobre todo esto que ha salido? Básicamente que el capítulo no es al final de For Honor O sea, parece ser que no es una colaboración realmente sino que es un chapter original No sé si esto será así o no Pero bueno, básicamente aquí DBD Info nos dice Parece ser que el capítulo estaba destinado a ser de licencia con la franquicia de For Honor Pero finalmente es original No sé si es que ha habido algún problema o algo Ni puta idea O sea, se podría adquirir a los personajes por fragmentos iridescentes Esto me gusta porque la verdad que no me apetecía pagar Pero igualmente pagaré porque no tengo suficientes fragmentos iridescentes O sea, que soy así de gilipollas Pero es lo que hay Al menos tenemos la oportunidad de poder comprarnos solo el Killer o el Survivor Para mí lo más fuerte de todo lo que va a salir es el Survivor O sea, me parece que el diseño ha sido lo mejor que han hecho nunca en el juego Según DBD Leaks decía al principio que sería de licencia y luego inspirado con una imagen de la colaboración pasada de For Honor pero al parecer no ha sido cierto al 100% O sea, sé que de momento va a ser por fragmentos iridescentes y chapter original ¿Vale? Aunque esté así inventado en el medievo y tal Como bien decíamos ayer no veíamos nada de For Honor por ningún sitio pues intuimos que es original Bueno, intuyo No me he fijado si tenía derechos o no en la pantalla de carga Pero coño, si lo están diciendo será porque es original Por lo tanto, guay porque bueno, al final un chapter así de este nivel y con lo que nos han mostrado me hubiese tocado un poco los huevos pagarlo Por el Surbi no te hubiese tenido ningún problema pero por lo que viene siendo la parte del Killer me hubiese molestado un poquillo Con fragmentos iridescentes está bien, la verdad Si es así, entonces guay Vale ¿Qué más nos ha traído esto? Aparte de todo lo que hemos hablado del caballero de las perks estúpidas y tal Bueno Básicamente lo del cambio de las linternas ¿Vale? Que es el motivo de hacer este vídeo Acabo de probar la nueva linterna Bueno, me pregunto ¿Cómo es que los devs encontraron correcto plantear un cambio como este? No tenías que ser el mejor jugador del mundo para hacer una save pero al menos tenía su ciencia Ahora es una ridiculez ¿Vale? Lo dice Kat Avila Ya sabéis que es un jugador muy bueno Acusado de cheater Cada uno que ponga lo que quiera sobre su terreno pero es streamer y dudo que vaya a ponerse a jugar con cheats en público Si es en privado pues a cada uno que se haga las pajas que quiera Y ya está Y es como le he dicho Digo Está al nivel de quitar ganchos con la caja de herramientas ¿Vale? O sea Se suponía que iban a poner ese 0,25% pero yo creo que esto tiene que ser un bug o algo o no me queda del todo claro lo de las linternas Ahora vamos a ver unos ejemplos Nos pone Arox Recuerdo la época donde requería una estrategia previa para sabotear ganchos Tenías más tiempo de sabotaje skill check que buenos tiempos etc Pusieron la resistencia a ser cegado en todos los grab de killer y solo esa resistencia se activa cuando inicia el timing de salvar por lo que de una save 100% sin esforzarse resumen lo corregirán Bueno No sé si lo corregirán o no pero yo lo veo bastante justo para lo que viene siendo el juego a día de hoy ¿Vale? O sea A mí no me sorprende en absoluto Os voy a enseñar un claro ejemplo Aquí es el save de linterna normal y corriente ¿Vale? O sea ¿Veis cómo está el tío cogiendo al pavo del suelo? Este ya está alumbrando con la linterna desde el inicio O sea que no no hay ningún miramiento Obviamente la linterna baja la pila Pero hace el autoajuste digamos O sea No sé Es algo subnatural hiperrealista O sea Sé que cualquier gilipollas con una linterna en la mano apunta al killer desde el inicio Y cuando le venga bien al juego te dice ¡Ah! Cegado! Y ya está Hasta luego ¿Sabes? Para el suelo Facilito O sea Si teníais antes algún tipo de problema con los timing y tal No os preocupéis Ahora las linternas son vuestros amigos Apuntas a la cara del killer Y claro con ese 0.25 Lo que hace es que se alarga en el tiempo Por lo tanto pues alargado está Lo que yo no entiendo es por qué no apunta O sea no hace el enfoque aquí en la cara tío ¿Os dais cuenta de que todo este tiempo A ver aquí no porque no está la cara arriba ¿Sabes? Pero en este punto aquí ya tendría que empezar a cegar la cara del killer pero no funciona Es lo raro tío ¿Veis? Que no hace zoom Aquí es cuando ya empieza a hacer el zoom Cuando realmente la animación todavía no es la correcta porque la correcta sería en el hombro pero claro es que este 0.25 a saber dónde coño lo han sumado porque parece que lo han sumado en el antes y en el después O sea que esto tiene que ser un boost por cojones porque si os dais cuenta esto es un 0.25 antes de que llegue al hombro ¿Vale? Aquí tú ya estás haciendo el zoom Aquí digamos que a partir de aquí sería cuando ya tendrías que cegar antiguamente Aquí ya hace la cegada antes de tiempo porque hace el haz de luz Y ahora se suma otro 0.25% que es el que hace que caiga como en el tiempo ¿No? El surbi luego ¿Veis? O sea un poco surrealista A ver también te digo es que los servidores van que te cagas Estamos viendo aquí a la izquierda de que el servidor bueno del jugador al menos está con conexión amarilla a saber cómo va el servidor ¿Sabes? Es que esto puede ser cualquier cosa si el pavo este va jugando con VPN pues no me extraña que la linterna vaya así de mal también te digo O sea esto es un poco no hay que fiarse mucho de ello pero sí que es cierto que está fatal ¿Vale? O sea no hay que fiarse pero sí está mal de cojones ¿Por qué está mal de cojones? Porque vale aquí no requiere ningún tipo de habilidad para cegar como podéis comprobar pero es que ahora te puedes autosalvar tú solo o sea es así literalmente os voy a enseñar aquí llega un pavo ¿Vale? con la granada cegadora en la mano se tira la granada cegadora en la mano se mete en la taquilla el killer agarra al pavo de la taquilla esto es la cegada y ¡pap! se suelta solo tío ya no necesitas ni linternas ahora te metes en la taquilla y facilito gente tira la granada cegadora y te autosalvas aunque la granada explote cinco minutos antes me parto la polla tío es que esto es es death by delay ¿sabes? y destrozada ya está tío es puro min game coño ¿me quieres agarrar de la taquilla? pues agárrame de la verga te sale más efectivo hacer esto ahora que tener un decisivo strike puesto tío imagínate te metes en la taquilla o sea tira no te metes en la taquilla le metes el golpe decisivo te sale de la taquilla le tira la granada o sea no bueno estaría fuera de la taquilla claro tira la granada cegadora pero claro no la puedes tirar te esperas un poco el stun tira la granada cegadora te metes que te agarre y se suelta otra vez de locos de locos gente dos veces y luego te pones un de frente ya un tercer stun a tomar por culo facilito y el killer te hace escape a abandonar partidas ¿sabes? es surrealista o sea la verdad que esto es surrealista en lo que hay pero bueno oye bienvenido a death by daylight sí que es cierto que acabo de comprobar que me falta una cosa por mostraros dentro de lo que viene siendo este pues increíble videojuego en donde nosotros todos disfrutamos de una gran experiencia diariamente en donde vemos cada parche mejor que el anterior y en donde pues bueno se puede comprobar que los motores cada vez son más amigos de el killer ¿vale? aquí llegan los cuatro pavos vale seis segundos de motor ¿ok? o sea facilito bueno ahora esto está de puta madre porque no sabes si vas a enfrentarte a cheaters shadow cheaters gente normal subnormal o paranormal ¿sabes? o sea de locos de puta madre tú vas ahí con tu killer tan contento ¿no? con tu espadita popom 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 motor al cero popom 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 motor al 20 le pateo le meto salmuera popom popom motor al cero hostia tengo un 3-gen aquí me quedo de repente ¡pom! motor hecho ¿pero qué ha pasado? estos son cheaters estos son cheaters ¿sabes? o sea claro ahora ya pues un abrazo ¿no? o sea no sé tío no sé a qué juega Death by Daylight con las putas perks de reparación yo lo sigo diciendo no tienen que meter perks de reparación no tienen que meter perks de vulnerabilidad porque joden el juego pero oye ellos siguen con su RKR de que eso es lo mejor ¿no? para destrozar o sea luego claro que el killer no se queje del gen rush y luego el survivor que no se queje de que no ha tenido tiempo de experiencia en la partida porque le ha llegado el killer y le ha pegado una hostia y lo ha tumbado de una ¿sabes? sin ser un buba ni nada siendo una legión ahí un golpe te pego con la con la perk esta ¿no? que no me acuerdo como se llama que si me stunías con el palo te pongo vulnerabilidad 20 segundos en un loop malo te doy una vuelta pa hostión venga para el piso a tomar por culo ¿sabes? es que al final es lo que hay tío no nos podemos culpar entre nosotros porque el problema es el juego que es que hay cuatro gilipollas detrás de él y estamos aquí todos haciendo nuestras batallas y nuestras guerras no porque no sé qué no porque no sé cuál luego hay muchos gilipollas que salen a defender algo que es indefendible pues eso es lo que hay siempre ¿vale? o sea los bandos la gente que tiene el cerebro de un mosquito pues abunda es lo que hay gente los tontos pues toda la vida matando tontos y aún quedan ¿no? de ahí el refrán pero por lo menos la gente honesta los que tenemos dos dedos de frente y los que pensamos un poquito más de lo normal lo que estamos viendo es que estamos discutiendo pero porque el juego está siendo controlado por putos monos ¿sabes? o sea es que no tiene sentido coño esta mierda no la saques ni vulnerabilidad ni reparación lo que se supone es que nosotros queremos partidas más justas partidas en donde podamos equilibrar la balanza y disfrutar ¿no? que unos killers suban un poquito que otros bajen un poquito y tengamos la media hecha pero claro me metes estas perks lo que haces es cargarte la media del juego porque si uno tiene vulnerabilidad ese tío va a caer antes por lo tanto le estás jodiendo la experiencia del juego si le metes una perk de reparar motores al killer te lo follas antes por lo tanto le estás jodiendo la experiencia del juego ¿sabes? es lo que no hay que tocar y justo lo que han tocado ¿no? bueno ahí están es lo que hay y dudo de que vayan a cambiar estas perks ya os lo digo porque esto es una auténtica bestialidad y esta gente se supone que todo lo que hacen está bien hecho pero oye lo que viene siendo el buscador de las perks lo sigo esperando y aquí por ejemplo a ver como podéis comprobar gracias a esta salida de perks a este nuevo DLC el solo queue se va a ver mucho más hundido mucho más destrozado mucho más humillado ¿vale? ¿por qué lo digo? básicamente porque tú no vas a saber a no ser que tengas el sexto sentido o hayas estado chaseando con el killer si el pavo tiene la perk de deslumbrar bueno deslumbrado digamos o sea de la vulnerabilidad esta ¿no? de que te pega le pegas con el pallet y te mete vulnerabilidad durante 20 segundos o sea solo queue todavía menos información de puta madre cuando los chavales se pongan a reparar no vas a saber bueno puedes ver si tienen la perk si están reparando contigo ¿vale? la de recarga de motor pero claro va a ser una perk estúpida en el solo queue porque dime tú ¿para qué? o sea si yo la puedo llevar pero a lo mejor me llevo una hostia sin querer porque el compañero del solo queue me trae al killer y yo no sé que está viniendo hacia mí porque tengo 4 slots de perks cuando ya hay 200 y obviamente pues no me voy a poner una para ver auras de mis colegas cuando sé que luego en el solo queue no van a estar haciendo nada o van a estar agachados al lado del gancho o cosas similares ¿no? entonces tampoco voy a malgastar un slot de mi perk o sea de mi sí un slot de perks con una perk de visión para pues no hacer absolutamente nada cuando tendría que ser algo un poquito más de ayuda del juego para el solo queue tener una forma de detectar quienes van juntos quienes van solo vale los que van solo le doy esto a los que van juntos no le doy esto pero bueno es que es muy difícil desarrollarlo gente ya sabemos son 400 personas trabajando pero oye es muy complicado hacer eso entonces claro la gente ya se está empezando a mosquear un poquito como en plan tío por favor dejad de sacar estas putas perks porque es que lo que estáis hundiendo es el juego luego normal la premade me ha reventado pero si es que todo está hecho para que la premade reviente es que no hay ningún filtro para que la premade no te lo haga y encima ahora con las perks nuevas pues hasta luego Lucas o sea si eres killer yo de momento ya me jubilo hasta que venga Jason Borges le estoy metiendo puntos ahí a Oni que tengo ya 600 mierdas de estas de Halloween y ahí seguiré hasta que le tenga prestigio 100 pero yo de momento no juego de killer ni cagando vamos ya os lo digo y más que nada porque es que estoy viendo que están haciendo el gilipollas cada 2x3 entonces aunque el solo queue sea una puta mierda prefiero jugar eso que por lo menos tengo mis momentos de libertad en donde oye mira estoy reparando un motor estoy viendo al otro chasear que si uno cae que el otro tira el cable que no se que bueno pero no me tengo que poner nervioso ni me tengo que enfadar porque el juego esté totalmente desbalanceado y más a una persona como a mi que me tocan todo el tiempo premades y se que esto va a ser una puta locura o sea si ya lo era antes pues ahora con estas perks va a ser todavía más porque vas a ver como un motor te lo van a levantar en la puta cara cuando estaba al 20 o 30% y va a hacer pop pop motor hecho y tú bueno pues nada pues a seguir tuneleando y campeando que es lo que me toca por eso luego que nadie se queje tampoco de eso claro el tuneleo y el campeo el ruseo si es que al final no es culpa nuestra es culpa de los putos desarrolladores que están incentivando que el juego vaya por ese camino es lo que hay gente yo no me estoy inventando nada os estoy diciendo lo que hay lo que nos muestran y lo que nos dan punto final ojalá fuese diferente pero es que los cuatro simios que tenemos ahí en el juego trabajando es lo que hay yo me voy a cansar y lo voy a seguir repitiendo 50 millones de veces desvinculad ya las putas perks de los killers y de los surbis no queremos más parches con perks y surbis o sea con perks en los surbis con perks en los killers porque es que dentro de 5 años esto va a ser una locura cuando tengamos ahí 300 perks que voy a hacer cabrón 4 huecos para 300 perks no tiene sentido Black muchísimas gracias por esos 9 meses ahora te doy lo tuyo no te preocupes no tiene sentido gente tienen que desvincularlo o sea es la realidad yo mira le duela a quien le duela pero esto es muchísimo mejor para nosotros porque incluso para la empresa un parche en donde sacas al surbis y al killer y otro parche en donde sacas reworks de perks antiguas que no se usan que están ahí muertas de hambre que yo no sé para qué coño las quieren teniendo polvo y a lo mejor te meto una más que arregle algo y a lo mejor algo de base en el juego que sí que es muy necesario porque a medida que el juego avanza y tenemos más perks hay más cosas que vemos que son necesarias de base en el juego y lo hemos visto con estos últimos parches en donde han metido bastantes cosas de base se están dando cuenta de que el juego hay que reforzarlo porque claro ya hay tantas perks que no tienen ningún sentido y por eso están convirtiendo perks en cosas de base y si el juego tuviese menos perks no haría falta meter cosas de base pero es en lo que se está convirtiendo por el problema que os estoy hablando de que no paran de meter perks estúpidas y cada vez más estúpidas para romper el juego aún más y bueno la gente como bien os decía ya están cansados y ahora pues ya han optado por decir tío mira o sea no es tan difícil ¿vale? coges haces esto estás en el solo queue pinchas encima del coleguita este y te salen las perks que lleva tendrían que salirte las perks la linterna que tiene los addons que tiene la linterna para tú saber si lleva una linterna amarilla o tal por si le dura más o menos o si se la quieres cambiar oye por el chat ¿no? que valga para algo el chat en el lobby porque es que en el lobby de entrada no vale pan al chat te cambio la linterna esa y te doy un botiquín o algo así ¿sabes? yo que sepa lo que sea pero por lo menos que tenga una utilidad esto tío que pinches en el surbi de al lado digas hostia mira pues este va con caída equilibrada vale pues este tiene que reparar en los motores de arriba poder hacer una estrategia desde el lobby ese minuto que tienes de espera poder decir vale pues tú reparas el motor que toques si es en una parte elevada nosotros nos quedamos en la parte de abajo ¿sabes? yo que se tío o sea que es que esto lo podían haber hecho hace 4 o 5 años tiene 7 años el juego prácticamente y no sabemos ni tenemos ni puta idea de lo que tienen nuestros compañeros es muy triste tío es muy triste que el solo queue es lo que abunda que luego la gente dice no las premades las premades ya te han dicho que no son lo que abunda es un 5 o 10% del juego tío el otro 90% restante gente del solo queue hombre y el killer juega solo es lo que hay ¿no? pero los otros son solo queue coño cabrón no me puedes poner un poquito de información por favor que es que voy perdido que no sé ni lo que tienen ni lo que hacen ni lo que van a hacer también estaría guapo que te pusiesen el desafío que tienen seleccionado porque mucha gente juega para hacer el desafío y ya sabéis que luego te jode lo que es la partida porque si no le sale el desafío escape abandono partida o me meten en el gancho me suicido ¿sabes? oye le puedes ayudar al colega oye necesito ayuda para hacer el desafío tal el problema es que no hay comunicación en el juego y como nos tienen totalmente aislados y el solo queue ¿no? lo que viene siendo el solo queue viene siendo juego en pelotas y contra un killer y tres posibles asesinos pues bueno ya vamos viendo lo que pasa pero no es muy difícil mejorarlo lo único es que no quieren tocarlo no sé por qué sin embargo te meten una perk que en la pre-made revienta cualquiera sin embargo te meten una perk que en pre-made revienta cualquiera y sin embargo te meten otra perk que en pre-made revienta cualquiera oye pero el solo queue ahí está ¿no? eso ya que se encargue su puta madre bueno yo creo que con esto dicho ha quedado clara la cosa básicamente que están haciéndolo mal siguen haciéndolo mal y de mal en peor es lo que hay y el mapa yo es cierto que he estado hablando con gente y me han dicho lo mismo de que tras unas cuantas horas jugando en ese mapa que les dolía la cabeza de hecho estaba hablando con dbd info con la persona que hay detrás y me lo ha dicho me ha dicho joder macho yo he jugado 2-3 horas en ese mapa en el nuevo mapa en el del medio y es que te termina doliendo los ojos la cabeza del colorido o sea es demasiado colorido que sí que está muy bien tal pero bájale un poco los tonos tío ¿dónde quedó ese juego del death by daylight antiguo en el que los mapas eran oscuros? coño si es que dentro de poco parece que estoy en una puta discoteca con tanto colorido no me jodas por favor tío que se pongan un poco las pilas con los mapas o sea que está muy guapo a nivel de diseño que están muy bien los pales nuevos los pales del nuevo mapa porque yo no sé por qué en el nuevo mapa son unos pales guapísimos y luego en el resto de mapas son unos pales de puta mierda pero bueno que está todo muy guapo tal pero es que luego el color me destroza los ojos me destroza los ojos o sea a la larga es que me duele hasta la cabeza del color ese tan rojizo que tiene ¿no? ese anaranjado rojo fuerte aparte de que no ves marcas no ves casi los motores o las cosas que tienes que ver de killer de surbi me parece un poco no sé insuficiente no está mal el mapa pero claro si te toca encontrar unas huntress ahí dime tú que haces te vas a llevar hachas pero vamos se pone ahí en el medio del mapa y hace pa uno pa dos pa tres ¿sabes? no va a tener ningún problema las huntress ahí no sé han hecho algo que como siempre podemos verificar que no tienen ni puta idea los que hacen mapas otro mapa más que no vamos a jugar es lo que hay muchas gracias por todo nos vemos